bien amigos sean bienvenidos a un vídeo más como pueden ver una hora queda para que acabe el server novedades nos han querido atacar varias veces no han podido somos en este momento los segundos top lamentablemente pues hay hackers estos vatos han estado todo el día aquí todo 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 y ahorita dije pues ya como último momento está un súper guapo son cuatro tipos ahorita nada más está bueno pero como no hay nada que hacer ya finalmente pues estamos aquí estamos aquí haciendo el tonto y eso y nada bros la casa como pueden ver perfecta impenetrable y estos tipos han estado plant y plant y plant y plant y plant y plant y fops míralo míralo hay de agua yo tengo más que perder loco no manco f man y de verdad es la hace ratita no vamos a pro y ahorita ando modo manco no me No, 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 no Lo va a matar, cuánto que lo mata, cuánto que lo mata, cuánto que lo mata Quítate, Luis Cuánto que me mata también a mí Cabrón, no me dejes aquí Es que las balas explosivas hacen más daño Es que saltan por arriba Ah, el bar, mi jefe Jefe Nah, mames, ahora sí se mamó Ese hiper mega mamó No, mi franco, güey Ese era el que... Nah, mames, pinche, Luis no llevaba nada Mi jefe por el franco Ese, 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 para que vean, sí me duele Chiste de hacer esto No, mames, no, mames No, mames, no lo vi el puto barmique No, ya no Voy a ver si recupero algo No, la rata ya fue por mis cosas Puta rata Un hijo de la gran perra No, mames, jefe Por las cosas Ah, no, mames Yo no tengo ni madre No, no, mames Tienes unas zapapas ¿Y? Es mío Hijo de tu puta madre ¿Cuándo te ha agarrado a las putas? Me vale verga ¿Cuándo te ha agarrado a las putas cosas, mijo? No, no, no Nomás los destruí, güey Ya, pues sí, pues ya Pues te vale verga, güey Puta rata Ah, pero yo no fui, pendejo Apaguen las putas torretas No, mames Que están quitando No, mames ¿Por qué hacen eso, amigos? Ahí vienen, míralos Sí, miren Los vatos No, mames No, mames Ah, sí El guaguí me lo quita, güey Le meto dos tiros Y me lo quita Pues vea Ve a recoger la luz Ve a recoger la luz ¿Qué verga agarraron? ¿Estos vatos agarraron el carro? ¿What the fuck? ¿No se lo llevaron ahí, güey? Sí Sí No, porque nos vamos a dar entre nosotros, güey Míralo Bien, güey, bien Ahorita es el momento Mira No, mames El sal se subió Ahí viene, viene, viene ¿Cuándo que se sale? Güey, se meten a la puta casa, güey Está pendejo el tiro envergo, güey Bajo que me lo subo No, no es un bot, güey No es un bot, que voy a matar Ah, no, este va a ser mi último bot 20 minutos, 20 minutos El Sal se... ¿Me les una o qué? Me les una o qué? Cuanto tengo este 65��요as en las Dutsi, güey ¿Qué pedo? Ah, sí경o Cámara pindijo, ¿quién es el idiota que me dispara? Guaui, no seas estúpido Casi me haces mierda, cabrón No mames Ya, pero no seas cabrón, güey, te estoy diciendo Ah, sí, sí, ahí va, míralo Ninguno Sí, no me puede marcar la doble ¿Sans, vienes o qué? Está aquí en el carro el Sans ¿Tú chiche te vendiste a su casa? No, güey, estoy aquí dando la vuelta, voy a quitarle sus cosas ¿Te mato o qué? ¿Me revives? Ven, ven, ven para acá Oh, ya tengo el franco, güey No seas culero, reviveme No te muevas, pendejo No mames, ahí viene, güey, a la verga No venía, güey Ah, sí, ya salió Verga, suelta un chingo de balas Ahorita que te lo tengo y lo mato Voy por otro arma A huevo, me estoy chetando de armas Y retrocedo Ay, deje tus cosas, güey ¿Quieres armas? No mames, no, no No mames, güey, pura verga que las agarro Pues ven, ven, yo te doy balas Y deja ver si este es mi franco Ah, no es mi franco, güey Ah, tiene por ocho, güey, perfecto No, pues GG No, ya no están mis cosas ¿Si las agarro el pendejo ese? Ah, no mames, se ve todo bien ver ¿Y dónde está el pendejo ese? En la casa ¿Sigues arriba del carro? No mames, que quería probar Este güey, este güey tiene mi... Eh, cabrón, escúchame, escúchame Les tengo algo que decir muy importante ¿Me amas? ¿Me escuchas o no? Sí, sí ¿Dónde estás? ¿Por qué las saladitas son horneadas? No sé Se mamo Muy importante, dice Las saladitas, loco No mames, güey Las saladitas Yo dije, no mames, es una táctica O la verga, bicha, Luis ¿Necesitas balas, Luis? ¿Quieres balas de nueve? A huevo, Sans Construyendo la... Eso, Sans Eso, eso, eso Mantén Suntaron sus... Sus puntas esas, güey Agua, es guagua, güey Que traes uno detrás Ah, no, es un bot Ah, no, sí Es una persona ¿Cómo que no me maté? ¿What? Ah, y me lo roba Ah, que te quieto Me lo voy a coger 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 Pele, pele, güey ¿Qué se siente pelar la verga? No hay pedo, güey No nos entraron los putos No mames, se murió A ver Un par de pendejos ¿Y ahora cómo se salen, güey? Estoy aquí, estoy aquí Estoy aquí, estoy aquí Tienes que poder... Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Bien listos ¿Y ahora cómo salen, cabrones? ¿Los otros o qué? No me vas a dar, Jeff No me das, no me das Uy, te cagaste, Jeff Espérate 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 Yo digo que de cerca El Jeff sí me hace mierda, güey De lejos no creo Ey, Jeff Uy, le quité 110 al Jeff, güey Es que con mira por 8 es una locura, güey ¿Estás usando mira por 8? Sí, güey, se las quité ahorita a esos perros, güey Se está curando la marrana, güey No entiendo Me quedan 26 balas, ya mamá Ojo, ojo ¡Aaah! ¡Oh! ¡Río! ¡Río! Hubiera estado bien, cabrón, güey Que los vatos se les hubieran olvidado poner sus puntos, güey Que los hubiéramos hecho mierda ¡Cámara, Jeff! Ya no estoy jugando, pendeja Mi hijo de puta Pues me dispara Y quizá cuando no lo... ¿Qué estáis disparando, güey? El Jeff Ahí arribita, güey Ah, ya se bajó ¿Qué haces, pendejo? ¿A quién le disparas? Pinche gusanz, puta, güey ¿De quién le quiere disparar al zanz? A huevo, Luis Que me vuelva a decir no al pendejo Cámara, pendejo Espérate Que quiero ver el final Lo mato yo Cámara, tí Dos minutos, güey No mames, Luis Espérate, Luis Hijo de tu puta madre, güey Ay, ay Sí Porque te acabas ido Chica tu madre, güey Si yo tengo un chingo de curas, pendeja Yo necesito de... De tus kills, puta Creo que ya maté a todos Sí Pues sí, pues eres bien rota, güey Ataca cuando nadie lo ve, güey Sí, no, güey Estás tranquilo, güey De hecho, está por un lado de él, güey Se ha dado la vuelta Sí, güey Ahorita con razón dije ¿Por qué se salió Luis del grupo, güey? Un minuto, un minuto Pues quiero ver Míralo, ahí vienes Ábreta la verga, Luis Ábreta la verga, güey Con esto, mira, con esto empezamos Sí A ver, a ver A ver, a ver Hazme Graben, graben, graben La copeta La rifle Y el último, la M4 ¡Ah! ¡Ah, cabrón! ¿Quién me disparó? El sans ¡No! ¡Que se lo chiquen! Un minuto, güey Ah, no Tres Dos ¡Uno! Se acabó el server Se cayó el server, güey Ahí está Premio a 10 mil Hola Hola verga, 10 mil monedicto Estuvo, la verdad, muy bueno Mucho PvP Mucho salseo La verdad Teníamos las esperanzas de ganarlo No No pudimos Por X o Y razón Este Bueno, es un juego Y la verdad Se siente bien Entre comillas Que dan tercer lugar Así que Espero que les haya gustado Nos veo en la siguiente Y cuídense mucho Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil